Te pregunto puntualmente por el segundo gol, que fue un brazo, por el gesto técnico, si esto ya lo habías hecho desde el equipo, si lo practicás, cómo resolviste la jugada, cómo pusiste el cuerpo, tal vez un poco la definición de tal vez un mejor gol de Rigan campeón. Sí, la verdad que fue muy bueno, con un gesto muy interesante. No, se practica, como siempre lo dije, el trabajo es el que paga, es una situación que había que resolver inmediatamente, aparte en el sentido de que la cancha no estaba en buenas condiciones, no quería controlar porque quedaban pocos minutos y se podía abrir un contragolpe, entonces traté de resolver de la mejor manera. Después, bueno, también un poco de suerte, pero el gesto la verdad que fue muy bueno. Cuando vos llegaste dijiste más o menos que esto era un sueño y todo lo que significaba para vos estar en Río. Te pregunto si eso se va superando a medida que pasan los partidos porque se nota que hay un feeling cada vez más grande entre vos y el público. Esto es lo que estoy viviendo en este momento en Río y para mí, la verdad que es único en todo sentido. Era lo que buscaba, empezar a ganarme la confianza de mi compañero, la confianza del cuerpo técnico, la confianza del hincha. Y bueno, a medida que van pasando los partidos me siento importante, me hace sentir importante y para mí esto es fundamental. Por eso es un conjunto de cosas, pero es verdad que mi objetivo era el de, como lo dije, de empezar a marcar una pequeña historia en esta gran institución como River y, bueno, pienso que por el momento estoy yendo por la línea justa. David, le quiero preguntar por el partido. River le costó mucho a abrir el marcador. ¿Cómo sentiste vos en el cuento? ¿Sentiste en el momento que era imposible que viniera 0 a 0? ¿O confiaste si siempre que River lo ganaba, incluso así como lo ganaba 3 a 0? No, la verdad que fue un partido dificilísimo. Estadísticamente vimos que Ferro es un equipo en el cual ganó pocos partidos, perdió muy pocos y empató muchos. Pocos goles a favor y poquísimos en contra. Entonces sabíamos que nos íbamos a encontrar un rival muy difícil. Es verdad que el primer tiempo nuestro por ahí no fue muy bueno. El segundo, una vez que desbloqueamos el resultado, todo resultó más fácil. Pero es verdad que Ferro es un equipo muy difícil a manurear, muy difícil a jugar en todo sentido. Estaba muy bien ubicado en el campo de juego, por eso nos costó. Pero para nosotros lo más importante hoy era la victoria, independientemente del juego, era volver a ganar y ponernos ahí junto con institutos provisoriamente. Pero pienso que en general realizamos un buen partido. Mismo si hay margen de mejoramiento, somos conscientes de eso. Y bueno, quería hacer una mención especial a los tres muchachos que entraron en el segundo tiempo. Diego Villar, Fulis Moris y Aguirre. La verdad que entraron de manera considerable y de manera positiva. Por eso desde mi punto de vista esto es fundamental para el grupo. Que los que juegan al máximo, pero podemos contar con los que juegan menos. Y hoy la verdad que fueron determinantes para los que le tocó jugar. Y la verdad que esto a mí me pone muy feliz porque hay gente que trabaja, gente que da para adelante. Y en este momento es importantísimo. ¿Cómo hace un goleador para también mantener la paciencia sabiendo que necesita su equipo el gol y no llega? Sí, la verdad que hasta el penal no tuve ninguna, indirectamente. No, la verdad que fue un partido dificilísimo. Encima, bueno, había algo más que era el campo de juego en el cual era muy difícil jugar con las características nuestras en el cual tratamos de hacer un juego ofensivo a dos toques, un toque. Y bueno, la verdad que hoy no se pudo dar esto. Por eso en una pelota parada pudimos bloquear el resultado. Y ya repito, era fundamental los tres puntos. Independientemente de cuando queríamos por ahí realizar un juego diferente. Fue muy difícil porque esa gente de frente a nosotros teníamos un rival con un ferro. El cual es muy agarrito. Por eso los tres puntos son muy valiosos en este momento. La primera entremeiza un juego parti y termina la mascarilla por unитель partido pilona para esa manera cultural. Esta mañana se puede cumplir mucho tiempo porque el voto tal y meta se quedará windymente como empiezani laamas incluso hasta elobile dentro del montón de datos de datos. Después, te enseño ibas qué ser un montón, otroалист. Este código ваш era social y들 a